Está permanentemente informado y está tomando decisiones. Él, desde el lugar donde se encuentra, sigue en su labor de presidente municipal. Secretario, ya me atendía que estaban más de salud el secretario y su esposa, que incluso estaban hospitalizados. ¿Esto es correcto? ¿Quién, perdón? El alcalde y su esposa. ¿Esto es también de salud? Totalmente falso. El presidente municipal se encuentra en perfecto estado de salud. Evidentemente con el duelo y el dolor que una pérdida de esta naturaleza implica, pero el presidente está bien de salud. Como les comento, el día de ayer estuve personalmente con él, previo a que tuviéramos el posicionamiento y posterior al posicionamiento en el que ustedes nos hicieron, por favor, dejen. Se hablaba del impacto, queda descartado. Totalmente descartado, es falso. El presidente municipal está en perfecto estado de salud.